Mateo 18 del 12 al 14 Dios sale a buscarte Lo primero que vemos es se pierde y en este caminar de la vida es fácil perderse pues uno no quiere perderse más bien uno busca estar con lo que ama con los suyos imagínate vos que cuántas veces salís a laburar y hacer tus cosas y extrañas a tu familia, a tus hijos, a tu gente pero el perderse es cuando uno pierde su foco en Jesús es cuando su mirar está en otra cosa y eso llama la atención y también distancia cuando perdés el centro en Dios te lleva a perder la paz y cuando menos te das cuenta estás en otro mundo un ámbito distinto en el que no encontrás salida por eso hoy te sentís perdido estás como estancado de un lugar al cual no podés salir pero ahí entramos en un segundo punto sale, Jesús sale y nos enseña la actitud que vos y yo tenemos que tener como cristianos ser una iglesia en salida y muchos en este año salieron de ese foco de Jesús de la mirada de Dios y sí, se perdieron en este bosque de las preocupaciones, de las deudas de tantas cosas que a uno los llevan a dejar de lado a Jesús y eso provoca angustia por el vacío interior que uno va teniendo hoy Jesús sale a buscarte porque cuando uno ama no da nada por perdido te lo vuelvo a repetir cuando uno ama no da nada por perdido y me pongo a pensar incluso en esa mamá que tenga un hijo o una hija adicto a algo y que se la juegue y la busque hasta el último instante de salvarle imagínate Dios hoy Jesús sale a buscarte y Jesús hasta el último instante se la juega por vos tenés que salvarlo tenés un Dios que se la juega por vos y por eso hay que ver el último punto que es la alegría y eso es lo que se siente cuando uno vuelve al camino y el foco en Dios uno derrama alegría al encontrarse en paz con uno mismo cuántos sueños habitan en mucha gente y en el mío también yo tengo un sueño yo tengo un sueño en una iglesia en una comunidad que sea alegre que se alegra por su comunidad pero sobre todo por esa persona que volvió a centrar su vida en Dios y ahora te dejo esta pregunta vos te alegras cuando el otro vuelve a Jesús que el celo religioso no te tome pues una cosa es ser un apóstol celoso por anunciar el Evangelio y otra cosa es ser un celoso apóstol que sólo él o ella quiere anunciar el Evangelio que Dios te bendiga te acompañe y te fortalezca en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo cuídate mucho hasta el cielo no paramos